El ex esposo de Marlene Favela, George Sealy, ya se cansó de estar en silencio y respondió a las críticas presentando a todos sus hijos. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. ¿Te acuerdas que en un momento George Sealy había borrado absolutamente todas sus fotografías de su Instagram? Pues déjame decirte que ahora de la nada, absolutamente de la nada y sin un motivo aparente, lo volvió a hacer. De repente lo que más sorprendió fue que regresó misteriosamente con una que otra fotografía. Primero una selfie, casual, lo normal en una red social. Después dos fotografías de dos tazas. Y tú dices, eh, normal. La gente todo el tiempo le toma fotografías a su comida y sus bebidas. Luego este empresario le dio un giro de 365 grados a la red social y la dedicó casi en su totalidad a sus cuatro hijos, Remy, Gabriel, Bella y otro pequeño que no ha sido identificado. El empresario inició subiendo tres fotografías de Bella, su hija menor, quien nació el 12 de octubre del 2019 y es producto de su matrimonio con Marlene Favela. Después él decidió que ya era hora de que la gente supiera que él tiene más hijos. Y la verdad, estas publicaciones motivaron cientos y cientos y cientos de críticas para George Sealy. Muchísimos seguidores le pidieron que deje de estar subiendo fotos y que conviva con sus hijos. También hubo otro tipo de seguidores que optaron por no juzgarlo. Y mejor de plano no meterse en polémica. Otras personas simplemente lo felicitaron por los hijos tan hermosos que tiene. Desde que empezó su historia con Marlene Favela, George Sealy siempre ha estado con críticas, pero él se ha mantenido en silencio. Hasta ahora. Esta vez el empresario no se quiso quedar callado y respondió a sus críticos publicando un mensaje, primero en inglés y luego en español. Más que nada para que no quedara duda de la postura que mantiene. Este mensaje dice lo siguiente. Mi padre siempre decía, Si no tienes nada bueno que decir sobre alguien, no digas nada en absoluto. Dios descansa su alma. En 2018 el empresario hizo una de las pocas referencias a sus hijos con motivo del cumpleaños de uno de ellos, mencionando Precisamente en la fotografía donde salen los cuatro pequeños, George Sealy escribió En esta fotografía muchísimas personas le escribieron a George, preguntando que si acaso todos eran de diferentes mamás. Otros también decían que los hijos mayores son idénticos a George, mientras tanto otros más notaron que los pequeños son casi de las edades, lo que hizo preguntar a muchos que si acaso embarazaba una para luego luego irse con otra, embarazarla y hacer lo mismo. Mientras tanto Marlene Favela sigue igual de fabulosa que siempre. Después de que George Sealy publicara todas estas fotografías de todos sus hijos, al menos hasta este momento, Marlene Favela publicó una fotografía, en donde ella aparece muy de cerquita con esa tremenda hermosa sonrisa que tiene, escribiendo en la descripción lo siguiente. Hoy es ese día maravilloso que estabas esperando, para ponerte bonita, para usar ese vestido que guardas para una ocasión especial, para festejar, para ser feliz. No esperes el día ideal, a lo mejor ese día no llega, haz de hoy ese día especial. Hasta este momento Marlene Favela no ha mencionado nada, acerca de las fotografías que subió George Sealy, y vale la pena mencionar que tampoco ha comentado las fotos que subió George, de su propia hija Bella. Recordemos que tanto Marlene como George, no se siguen mutuamente en Instagram, pero pues de algún lado George Sealy, tiene que sacar esas fotos de Bella, y son precisamente de la cuenta que tiene la bebé, la cual obviamente es manejada por Marlene Favela. Ahora lo que más me interesa es saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que George Sealy, haya publicado estas fotografías de sus otros hijos? Además cuéntame, ¿qué opinas acerca del mensaje que dio, para las personas que lo critican? No olvides que en cada video, estamos hablando a muchísimas personas súper especiales, y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer, es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo, y así al final de nuestro próximo video, estaremos mencionando tu nombre. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y activar la campana de notificaciones, dando click aquí abajo, y si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer, es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto, bye.